Falta sabiduría para hablar verdad Y es la luz que me guía en medio de esta oscuridad La vanidad es la que apresa todo el entender Es difícil definir, redimir o comprender Y es que somos tan pequeños y tan ignorantes Tenemos sueños y siempre nos imponemos delante Es alarmante, a veces muerte es lo esencial Se olvida lo primordial en un segundo No es por sonar cordial, lo superficial me hace perder el rumbo No te olvides del mundo en el que habitas Yo me siento iracundo y me inundo en estas letras que le evitan En estas letras que meditan Y te incitan, vamos haciendo esto con más ganas Si no lo hacemos hoy nadie lo hará mañana Esto aquí se ensaya, los sucesos vamos desmenuzando patrañas Armando una hazaña, vida mercantil ya no se engaña Asumo la inconsecuencia de tanto saber pero poco actuar Ni espiritual Ni espiritual Ni espiritual Ya Voy en Andrómeda, órbita fuera de este lugar Y quedo quiero viajar Más allá de lo que puedo imaginar El ser humano Puedo estar De todo lo que se radica Complica la situación Califica cualquier ocasión Listo El sonido advertido por el oído Que conmigo convierte Y no pensar en distraerte Ese no es mi objetivo Y saber lo que es conveniente Por eso escribo Letras que van hacia un esbirro Del comandante Que solo uno más Un uso más del gobernante Son basura Pura puesta, puesta cruda Diversos versos que son sinergia De aquellos vivos pensamientos Que se transforman en escritos Hacia los papeles que marco con tinta Y de quintas Marca la esencia del espíritu andante En alcantarillas Mi tintero Van incremento Hacia cualquier fenómeno Supuesto al vergo Yo siento Que se me va el tiempo En ver Que todo va bien Pero oyen Que hemos sido manipulados Y es obvio el quién Y para qué Para quién Para Para quién Para quién Ya mira bien Somos los sin plata Ingrata rata No es innata Si alguien lo hizo crecer El tiempo va a envejecer Terminará por vencer Sin convencer Destruirá su propio ser Al parecer Habrá poder Que imperará Empeorará las cosas Que se ven Empartirán su régimen Para poder Grabarles una imagen Y nada van a hacer Y nada van a hacer Ya Y nada van a hacer Van a merecer Nadie van a hacer Van a Van a Van a carecer 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 Van a carecer